Tenerlo aquí, no sobre su honor, es un privilegio para Radio Nacional que él nos comente temas de actualidad, como es en el caso de todo esto que ya se ha discutido y se sigue generando algunos temores en la opinión pública, y los titulares así lo reflejan el día de hoy, de que el gobierno estaría empeñado en hacer un estudio profundo y finalmente tomar la decisión. No se sabe si comprar los activos y pasivos, o asumir los activos y pasivos de Repsol y todos sus derivados en cuanto a envasadoras de gas, etc., sino tal vez descartar esta alternativa y dejarla para otros emprendedores u otros empresarios del sector privado. Bienvenido, Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, como siempre, un gusto y un honor tenerlo aquí en los estudios Radio Nacional. Muchas gracias, señor Coquín, y muchísimas gracias por esas palabras que comprometen tantísimo. Por cierto que ese es nuestro precio que le tenemos. Bueno, yo he tenido acceso a documentación proveniente de la primera fuente del Estado, o sea, respecto a cuál es la intencionalidad, tanto económico-financiera, como de pronto, no sé, si política también, porque finalmente cuando se hacen este tipo de inversiones hay que tomar el aspecto político-social, para saber qué repercusión puede tener. Y diría yo político-estratégico. Y político-estratégico. En su opinión, esta evaluación que está haciendo, y que lo ha anunciado el Ministro de Economía, que está haciendo un estudio técnico, ¿no?, para ver la conveniencia o no de esta compra, o sea, de volver a asumir el Estado una empresa que fue privatizada en su momento, y como usted lo ha señalado, creo, las privatizaciones de las refinerías finalmente no han resultado más allá que lo circunstancial, pero que no ha sido un gran boom tampoco, ¿no es cierto?, privatizar las refinerías. Pero en todo caso, en el tema central, ¿cuál es su comentario? Yo creo que es un tema necesariamente polémico porque se está llevando al asunto ideológico y lo que le está faltando es una motivación de carácter técnico-estratégico. Me explico. Es obligación del Estado garantizar la seguridad energética de la nación. Entonces, por seguridad energética, lo que entendemos es la estabilidad en el largo plazo. Y la estabilidad en el largo plazo implica dos conceptos importantes. El primero de ellos es la continuidad. Es decir, que el Perú va a seguir contando en el largo plazo con el suministro de combustibles que es necesario y vital para sistemas como el transporte. Y el segundo elemento es que ese suministro no va a ser a costa de pagar precios altísimos por él. Entonces, el interés del Estado y creo que el interés de la nación, y pienso que nadie se opondría a un concepto de decir, vamos a mantener la seguridad energética del Perú y queremos asegurar que los consumidores paguen precios del mercado. Creo que eso es totalmente válido y no creo que hubiera tenido oposición el tema. La pregunta es cómo lo hacemos. Entonces, podemos hacer unas reflexiones respecto a cómo lo hacemos para saber qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. Y nos podríamos remontar a los años que se inició la privatización del sector petrolero. Esto es a comienzos de los años 90. La primera razón, el primer motivo por el cual se hizo el mayor argumento para la privatización de los años 90 fue que el país había perdido producción, que la producción había tenido un declive sensible entre el año 85 y el año 90, que no había capital por parte de las empresas del Estado para invertir en exploración y que a ese paso nos estábamos convirtiendo ya en un país importador de petróleo. Y de hecho, en términos económicos ya lo éramos. La balanza volumétrica todavía estaba pareja, pero la balanza comercial era negativa. Y el Perú, 10 años atrás, había sido exportador de petróleo. Entonces, han pasado desde entonces 20 años. Y si miramos, lo que hoy día producimos como petróleo es menos de lo que se producía cuando se inició el proceso de privatización. Y lo que se está explotando son básicamente los mismos lotes que hubieron. La única excepción ha sido camisea. Lo que un poco cambió la historia fue camisea, que eran además recursos encontrados antes del inicio del proceso de privatización. Entonces, camisea venía de mediados de los años 80. Entonces, si evaluamos el proceso de privatización en términos de su principal objetivo, tener mayor producción de petróleo, no lo hemos logrado y por el contrario hemos decrecido. Eso quiere decir que el resultado no fue del todo bueno. Miremos un segundo tema que es de importancia para la población. ¿Cuánto pagamos nosotros por los combustibles? O sea, ¿cuánto paga el consumidor final por la gasolina, por el diésel, por el GLP, etcétera? Si tomamos la gasolina, que es lo fundamental, y el diésel para el transporte, y comparamos, por ejemplo, hoy, a precios de hoy, vemos en dólares por galón, una gasolina de alto octanaje nos cuesta 6 dólares el galón. 6 dólares el galón significa que el barril sería como 250 dólares. Es decir, el petróleo cuesta 100 dólares el barril, pero el consumidor paga 250 dólares por la gasolina. Miremos, digamos, Estados Unidos, que tiene además una gasolina no solamente de alto octanaje, sino de alta calidad, paga entre 3 y 3 dólares 50. Buscamos las razones. Una de las razones es que los impuestos en el Perú son mayores que en los Estados Unidos, pero la diferencia, los mayores impuestos no explican la diferencia. La otra razón es que los márgenes que se cobra al consumidor en el Perú son bastante altos. Entonces, si uno de los objetivos del gobierno, es decir, queremos que el consumidor peruano pague precios más justos con márgenes menores, y la forma en la que queremos lograrlo es haciendo que sea Petro Perú quien compita en el mercado, que sea otro competidor en el mercado, y que pueda tener márgenes donde siempre teniendo una ganancia al nivel de empresa petrolera, van a ser más estrechos y más congruentes y no tener una posición de abuso frente a los consumidores, pienso que también que sobre eso no habría oposición. Pero en ese caso uno tiene que plantearse una pregunta fundamental. ¿Cómo garantizamos que Petro Perú en el largo plazo, con el cambio de gobiernos, el cambio de administraciones y lo que haya, no vaya, por ejemplo, a ir a los otros dos extremos? O levante muchísimo los precios, ganan ellos y los privados, o deprima los precios y haga quebrar a los privados, incluso de acciones como que baja los precios, entonces el valor de los grifos que permanecen en el sector privado baja, los compra, entonces ¿cómo despejar esos temores? Por eso todo este esfuerzo tiene que estar hecho en base a principios, como les digo, principios válidos como son la seguridad energética del Perú, como son que el consumidor pague precios justos, pero también en un marco de acciones, poniendo un marco legal que garantice que la empresa, que Petro Perú va a tener un manejo básicamente técnico, un manejo básicamente empresarial, y que va a ser poco sensible a intervenciones políticas. Creo que ese es el trasfondo del tema. En el marco, digamos, de la regulación que se podría hacer, o en el contrato que dice usted, y para despejar el temor que a futuro en otro gobierno se pueda subir, ganar todos, o bajar y perjudicar a los otros, ¿eso no se podría regular justamente ahí? Sí, eso se puede regular, se puede regular de varias formas, se puede regular con propiedad de Petro Perú, y aún si es que Petro Perú no tiene la propiedad, o no es mayoritario en la propiedad, sino es minoritario en la propiedad, pero se ponen ciertas cláusulas que condicionan eso. O sea, no se tendrá algo perfecto, pero se pueden poner reglas de juego que eviten que los límites vayan por encima o por debajo de ciertos niveles. Por ejemplo, mire, como ejemplo de que sí se puede lograr cifras como estas, hace varios años que Ociner viene mostrando los precios referenciales del petróleo. Tiene unas reglas bien sencillas, los usa en función a publicaciones internacionales, a valores de paridad de importación, de exportación, es decir, operaciones hechas eficientemente a precios internacionales y establece niveles de precios, y sobre esos niveles de precios se han puesto los precios al consumidor final al nivel de mayorista, no al nivel de minorista, donde hay otro margen de juego en los últimos 10 años y ha funcionado. Muy bien. Ahora, otra de las posiciones también de las voces que ha surgido desde el sector privado es el tema del monopolio, que el Estado sería el que haría el gran monopolio en el sector de los hidrocarburos, pero entendemos exactamente que hay en Repsol, hay otros accionistas. Así es. No es el Estado el que tendría que comprar el 100% de las acciones. Así es. Sabemos que también están las AFPs. ¿Cuáles son los porcentajes de acciones que estarían realmente a la compra si el Estado decidiera hacerlo? O sea, ya que Repsol tiene el control del negocio, lo que tiene es más del 50%, pero hay una cantidad inferior al 50% efectivamente que son de las AFPs y de pequeños accionistas. Pero el tema de monopolio en las refinerías tampoco debería ser un tema, o sea, en la refinería específicamente es un tema que no debería preocupar porque la refinería compra crudo. El crudo tiene precio internacional, entonces está regulada por el mercado y vende derivados del petróleo, vende diésel, gasolinas, esto. Y eso también está regulado por el mercado porque existe en el Perú libertad de importación. Entonces, supongamos que el monopolio pudiera ir en el sentido de elevar excesivamente los precios, que sería lo que tendría que temer el consumidor. En ese caso, se comienza a importar y existe libertad de importación, se importa gasolinas y diéseles, como se viene siendo actualmente. Sí, y de otros mercados podríamos llegar a los hemos de Ecuador, efectivamente. Pero entonces la refinería tiene poco control sobre los precios a los cuales vende los derivados y los precios a los que compra el petróleo. Por eso es que en épocas malas muchas refinerías tienen márgenes negativos. A la ganancia de la refinería, entre lo que saca por la venta de sus productos y lo que paga por comprar el crudo, se le llama margen refinero. Y si uno compara los márgenes de refineros en varias empresas estatales de América del Sur, Petro Perú es una de las pocas que tiene un margen positivo. Hay Petro Perú y hay una segunda, me parece que es Petrobras, que tienen márgenes positivos. Otras tienen márgenes negativos. En este sentido, ingeniero Carlos Herrera, descalce la refinería no es negocio definitivamente, el negocio son los grifos. Así es. La situación que manejamos de 270 que hay, ¿por qué no comprarlos? Es la pregunta, ¿no? Porque a un millón por grifo viene a salir algo de 70, así que se compra la marca también. Sin marca vendría a salir 130 millones de dólares. ¿No es cierto? Si no lo compramos nosotros y lo compra Chile, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, el problema que, o sea, lo que se siente hoy día con el sector de los grifos, no se olvide que hay libertad de precios. Libertad de precios quiere decir que la refinería como mayorista puede poner el precio teóricamente que quiere. El grifo también puede poner el precio que quiere. Lo que pasa es que la refinería la controla el mercado. Al grifo no lo controla el mercado. Porque si el número de grifos es relativamente pequeño y alguna vez hemos conversado aquí mismo, me parece, sobre los problemas que hubo con el gas natural, con el gas vehicular y cuando hubo la sospecha de que habían conversado entre los grifos que vendían gas natural, se habían puesto de acuerdo, habían concertado precios. ¿No es cierto? Son los mismos grifos que venden gasolina. Entonces, si conciertan el gas natural, creo que no es muy difícil de, no se necesita demasiada imaginación para saber que también se puede concertar en gasolinas, en GLP, etcétera. ¿No es cierto? Y si uno mira los precios y mira los márgenes, en el diario Gestión de ayer o de antes de ayer apareció una publicación de la Asociación de Consumidores donde saca los márgenes que se tienen en los grifos y son márgenes bastante altos. Entonces, si los grifos son comprados por otra empresa, digamos, por una empresa de un país vecino, o pongamos una estrategia, una empresa estatal del país vecino, compra los grifos, aprovecha esa situación del Perú, aumenta sus márgenes y se financia, financia sus propias operaciones con los márgenes que le saca el consumidor peruano. Esa sería la respuesta. ¿Y qué tan cerca está en Genero Descalzi la posibilidad de que la empresa estatal chilena, ENAP, pueda ingresar a través de su socio Romero, del grupo Romero? Es un tema que se discutió. Si hacemos una génesis de cómo sale el tema de Repsol y el tema de la compra de los activos de Repsol, primero ocurre, según las noticias, el problema de Repsol con la Argentina. La Argentina le dice a Repsol, la presidenta de Argentina le dice a Repsol, yo antes tenía ingresos por exportaciones de petróleo y gas y ahora tengo que gastarme todos los ingresos de las exportaciones de trigo, de granos en general, como soya, de carnes, de lácteos para pagar el petróleo y gas que ahora importo y saco mi balance y lo que se han hecho es han sacado capital de acá, o sea, han monetizado los recursos de Argentina, no han reinvertido en Argentina y esto lo han invertido en otros países y esto ha dañado a mi país, entonces se va y hubo el conflicto que conocemos. Eso puso, ese era un golpe económico para Repsol que obviamente no pensaba que podía ocurrir y sobre el cual tenía que tomar medidas. Una de las medidas para hacerle frente a esa situación fue deshacerse de ciertos activos, desprenderse de ciertos activos y vender esos activos y dentro de los activos que iba a vender, ya en esos momentos apareció la refinería de la Pampilla. En esa época yo me acuerdo que dentro de las modificaciones que vino sufriendo el gasoducto del sur apareció el etanoducto. A mí, sinceramente, el etanoducto me parecía una cosa inviable. O sea, que Petro Perú invirtiese 400 millones de dólares en construir algo que no tenía ni comprador ni vendedor. Dije, cuando me lo preguntaron, dije, para eso mejor que se compre la refinería de la Pampilla, que era evidentemente mejor. Y en esos momentos recuerdo que salieron intereses que habrían efectivamente de la empresa estatal chilena de adquirir la refinería de la Pampilla. Había muchas razones, ¿no? Estos son temas que son difíciles de tratar, pero en el Dakar 2000 hubo un piloto que usó un Kepi que no agradó que se usase ese Kepi, ¿no? Y acciones como esas han ocurrido en muchísimas ocasiones, seguramente en los dos lados. Entonces, la prudencia decía que y la seguridad que quería tener el Estado decía que preferiría que sea otro el comprador. Y para evitar que fuera otro, o para no tener que usar la acción dorada que dice veto a este comprador, una de las formas de hacerlo es, bueno, lo compro yo y uso la capacidad del Estado para comprarlo y evitar que esto suceda. Digamos, hace una evaluación estratégica. Por eso le decía que el tema es un tema que hay que verlo en el ámbito de lo político-estratégico más que en el ámbito de lo técnico-económico. Incluso, si vemos la sucesión de noticias que han ocurrido ya, o sea, Petro Perú es una empresa que lista en bolsa. Cuando una empresa lista en bolsa tiene obligación de reportar cualquier hecho significativo para la vida de la empresa porque va a afectar a los accionistas. Entonces, como estaban los rumores de la compra de los activos, Petro Perú desmintió desmintió que a nivel de gerencia general hubieran hecho una propuesta por la compra de los activos de Repsol. Entonces, esto descartaba que la iniciativa hubiera partido de... por lo tanto, no era una iniciativa digamos de carácter técnico económico y venía por el otro lado que es política estratégica. Porque no es política interna mirándolo interno sino mirando otras cosas que son difíciles de mirar. los agentes económicos, los medios de comunicación no han entendido ese aspecto. Da la impresión que no, ¿no? Lo que se está hablando es no de lo que usted acaba de reseñar, lo que se está diciendo es hay un retroceso. Queremos aplicar políticas relasquistas, ¿no es cierto? De otra vez el protagonismo del Estado en las empresas públicas. Ese ha sido el argumento básico. Sí, es verdad, pero hay otra cosa digamos en comparación. Yo sigo los datos del sector permanentemente desde hace 20 años, ¿no? Y voy teniendo un juicio crítico y voy analizando cada acción y tratando de saber por qué o tener mi propia explicación, mi autoexplicación a por qué suceden ciertas cosas. El grueso del público no y los analistas económicos no, ellos ven otros aspectos o se circunscriben solamente a los temas de carácter bursátil, económico, financiero, no van más allá de eso, ¿no? En el fondo transmiten una idea distinta, porque claro, se preocupan por eso, pero finalmente están transmitiendo a la opinión pública una idea que preocupa, una idea que preocupa, porque dicen, oye, si vamos a volver a la etapa del estatismo, que nos ha traído tanto dolor de cabeza, y tanta crisis, no es lógico, tendríamos que avanzar hacia otro momento. Ahora, de alguna forma el presidente, el propio presidente lo ha desmentido, cuando él se ha referido a los años setenta y se ha referido como un extremo que no fue bueno para el país y al cual no se debería volver, ¿no? De alguna forma de esta manera estaba descartando que esa sea la intención del gobierno. ¿No habría que tener temor en todo caso de un manejo por parte del Estado de Repsol, de comprar finalmente el Estado? Y, dígame usted, ¿no habría un mejor manejo en el tema del precio de los combustibles? ¿O ese es el temor que tienen, digamos, otras empresas? Claro, habría un mejor, pero cuando las cosas suceden, suceden por algo. Y yo sí creo que hay un punto en el que esto ha sido débil del lado del Estado. Ha faltado el mensaje. Quizás la explicación que yo les acabo de dar era el tipo de explicación por la cual debió partir el tema y entonces las consecuencias se entendían mucho mejor. Ahora, muy brevemente, para explicar precisamente para que entienda el público, ¿cuál sería el peligro si la estatal chilena compra Repsol? Uno podría elucubrar, podría ir desde que no hay ningún peligro, ¿no? Hasta que, por ejemplo, vea un mercado simplemente vea un sitio donde puede obtener ventajas económicas que luego las va a reinvertir en la propia seguridad energética de su país. Pero geopolíticamente hablando. Geopolíticamente hablando, bueno, ya hoy en día las refinerías que tiene Chile son capaces de procesar económicamente el crudo que produce el Perú. Es más, crudo del Perú que no lo puede pagar Petro Perú porque ellos pueden pagar más porque su refinería sacan mayor cantidad de destilados, va a Chile, se refina en Chile y parte de los productos que nosotros importamos es petróleo que fue originalmente peruano producido en Chile y viene acá y deja utilidades, ¿no? Muy bien, ingeniero, ¿tenías una acotación? No, solamente, yo creo que quedó claro, no hay mayor peligro, entonces. No hay mayor peligro, pero hay una ventaja económica que siempre hay que cuidar y que la puede tener el Perú o el consumidor peruano o el Estado peruano o una empresa peruana. No estaríamos cautivos en todo caso de Chile en ese sentido, en materia de hidrocarburos. Para no ponerlo en términos de Chile, digamos, entre países vecinos todos tenemos interés de seguridad en los hidrocarburos, nosotros garantizamos la nuestra, ¿no? Efectivamente. Muy bien, amigos, y ustedes lo han escuchado, didáctico, puntual, nos da mayor tranquilidad las expresiones del ingeniero Carlos Herrera Descalzi porque con sus conocimientos uno, yo, de tantas versiones que he escuchado que se han publicado, obviamente apuesto por la Herrera Descalzi, porque es la que nos da la necesaria información y la tranquilidad respecto a este tema que es muy sensible, obviamente es muy sensible porque tiene varias aristas, lo político, lo estratégico, lo social, lo económico, etcétera. Es decir, y eso ha sido abordado y nos ha dado luces importantes dentro de esta oscuridad que había, ¿no? Hasta hace algunos días y que ha ido aclarándose, no sé si bajo presión política, mediática, qué sé yo, lo cierto es que la presencia del ingeniero Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas y un profesional decano de los ingenieros del Perú nos ha permitido tener una visión realmente importante de este tema. Muchísimas gracias, ingeniero, como usted sabe, un honor para nosotros tenerlo aquí en Radio Nacional. Y para mí un gran gusto de poder conversar a través de Radio Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, antes que se vayan, voy a buscar a mí. Gracias. Gracias.